Amarillo mañana Es todo lo que soy Al rodeo voy, tengo que llegar La feria del condado es Amarillo mañana Y mañana ahí estaré Con mi montura en Houston Pierna rota en Santa Fe Y mi novia y mi esposa En donde no lo sé Ahora busco consuelo al abrir el cajón Y espero que el juez mire bien Amarillo mañana Y mañana ahí estaré Amarillo mañana Sanando yo voy Todo lo que yo tengo Es todo lo que soy No tengo dinero Pero así estoy bien No estoy rico Pero libre soy Amarillo mañana Y mañana ahí estaré Amarillo mañana Y mañana con el sol Teo ¡Gracias! Muchísimas gracias.